Hola, mi nombre es Javier Cuero y soy el diseñador de experiencia de usuario. Gran parte de mi trabajo consiste en diseñar interfaces, tanto para aplicaciones como sitios webs, desde los botones, los menús, los distintos componentes. En definitiva, darle una apariencia más interesante. Comencé mi carrera de diseñador gráfico hace un tiempo atrás. Tuve la oportunidad de trabajar con equipos muy diversos, con multinacionales como Telefónica, con Zara o Yahoo. Todo lo que fui aprendiendo en ese camino de diseñar interfaces está en un libro que se llama Diseñando Apps para Móviles. Un poco lo que ha pasado con este libro y ese entusiasmo por enseñar me ha llevado a trabajar con un montón de países diferentes, enseñando en workshops y conferencias. En este curso de Domestika te voy a enseñar a usar Sketch desde Z. Sketch es un programa relativamente nuevo que es bastante simple de usar, sobre todo por su foco en diseño de interfaces. En este curso trabajaremos un proyecto final que será una aplicación para Android. Al principio del curso me voy a presentar para que me conozcas un poco mejor. Cuando nos metamos en Sketch vamos a empezar poco a poco, lo que quiere decir que al principio te comentaré sobre todo los aspectos esenciales que necesitas conocer para comenzar a usar el programa. A medida que vayamos avanzando usaremos otros elementos de diseño que nos permitirán explorar las características visuales del programa para trabajar formas, textos e imágenes, por ejemplo. Luego esto se pone un poco más complejo porque comenzaremos a trabajar operaciones con formas que nos permitirán obtener resultados un poco más avanzados. O algo que es bastante interesante, el uso de máscaras. Luego también te enseñaré cómo puedes llegar a previsualizar y mostrar tu teléfono en el móvil a medida que vas diseñando. Una vez que tengamos eso listo, comenzaremos a diseñar los wireframes que será la estructura de nuestra aplicación, reutilizando todos los temas que hemos visto hasta entonces. Esos wireframes serán la base sobre la cual trabajaremos el diseño visual de tu aplicación. Cuando ya tengamos el diseño listo, lo que vamos a hacer es ver cómo puedes llegar a exportar las imágenes para que el programador tenga todos los recursos y elementos que necesita para programar el diseño. En ese sentido, también veremos distintas herramientas y formas con las cuales puedes llegar a comunicar las especificaciones visuales de tu diseño para que luego a la hora de implementarlo sea bastante fácil y no necesiten tantas cosas de ti. Y al final del curso veremos cómo a partir de tus diseños puedes construir un prototipo que va a tener interacciones y transiciones para simular el comportamiento real de tu aplicación. Como el curso de Sketch, lo que necesitarás es Aibinake, Sketch. Funciona en ordenadores con Mac y no hace falta que compres la versión, sino simplemente puedes descargar la versión de prueba. También, en algún momento del curso usaremos teléfonos móviles. Puede ser iPhone o Android, aunque no es fundamental para seguir los contenidos. Para aprovechar el curso, no hace falta que tengas ningún conocimiento previo de Sketch, porque comenzaremos desde cero. Si estás familiarizado con algún otro programa de diseño, pues bienvenido, no es completamente necesario. El curso está dirigido a todas las personas que no tengan miedo en aprender una herramienta nueva, que es bastante fácil de usar y que, en definitiva, te va a ayudar a conseguir mejores proyectos. Si quieres diseñar interfaces de una forma más rápida, eficiente y con una herramienta que te permitirá conseguir mejores proyectos, entonces este es tu curso.